¿Ya se imaginan ustedes de quiénes les estamos hablando? La protagonista, bueno, una de las protagonistas en este momento. Pero antes vamos a ir a ver un video del trabajo extraordinario que han hecho los compañeros de estos muchachos que están en este sector, que siempre son básicos, extraordinarios en el trabajo de la recaudación. ¿Qué hicieron hoy los guías y scouts de Costa Rica? Vamos a verlo. Mi nombre es Sergio Montero, soy coordinador de operaciones de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y me corresponde coordinar todas las tareas que realiza la Asociación de Guías y Scouts en colaboración a Teletón. Guías y Scouts de Costa Rica, gracias a la experiencia acumulada durante muchísimos años de contribuir con Teletón, tiene ya una organización montada desde meses antes, donde nosotros hacemos una distribución de las alcancías en todos los grupos del país. Pues la colecta que hacemos, la hacemos en todas las comunidades donde tenemos grupos de guías y scout, desde Birmania de Upala, hasta la Guinea de Cotobrus, desde Matambú de Nicoya, hasta Abriurí en Talamanca. Todos nuestros grupos, todos nuestros muchachos colaboran con esta noble tarea. Bueno, para nosotros en Guías y Scouts de Costa Rica, especialmente en el Grupo 67, es un orgullo poder recoger todos los años para la Teletón, los chicos se levantan temprano, todos salimos súper emocionados, siempre semanas atrás planeamos la ruta que vamos a realizar, siempre lo hacemos, es demasiado amor. Gracias. Gracias. Ver a todos los niños recogiendo por nuestros barrios es simplemente un sentimiento que nada puede cambiar, es el sentimiento del servicio que el mismo movimiento promueve en nosotros. Entonces a todos los insto a que colaboren, a que donen y que confíen que nosotros acá en Guías y Scout siempre cumplimos nuestra ley y nuestra promesa y hacemos las cosas lo mejor posible que podemos. Bueno, para mí es una experiencia, me levanto con ganas para participar, ayudar a los niños enfermos, me ayuda a compartir, aprendo mucho, recolecto plata para ayudarlos, a ellos. Queremos agradecer a todo el pueblo de Costa Rica por la confianza que ha depositado durante todos estos años en Guías y Scout, porque es el pueblo de Costa Rica a través de Guías y Scout quien ha logrado que podamos hacer esas entregas tan significativas de donaciones. esperamos que este año sea muchísimo más la donación, que podamos hacer entrega y que podamos alcanzar la meta que se ha propuesto Teletón. Muy bien señores, muy bien señores, atención Costa Rica. De pie, que se pongan de pie. Vámonos, vamos a pedirle a todo el público que por favor. Vamos Palacio, de pie. Se ponga de pie. De pie, Palacio, de pie, venga. De pie todos, por favor. Nos hacía falta un poco más de 138 millones de colones para llegar a la meta. El trabajo de recaudación de los Guías y Scout de Costa Rica siempre es extraordinario. No nos han querido revelar el monto estos muchachos, ni siquiera nosotros. Así es. Y antes de revelar el monto, quiero agradecerle a los Guías y Scout del país, en nombre de todos los niños de Costa Rica, de las madres y padres. No solamente por la donación, sino por el trabajo que hacen ustedes, inculcándole disciplina a todos los muchachos que se acercan a esta gran institución. Aquí está don Carlos Hernández con nosotros. Bueno, la felicitación extensiva para todos los Guías y Scout del país, en representación de su persona. Buenas noches a todo el pueblo de Costa Rica. Buenas noches, Guías y Scout de Costa Rica. Primero que todo, venimos con dos alegrías. Una que recientemente, el jueves, fuimos nombrados Institución Benemérita. La otra, darle gracias a Dios, primero, porque nos da la oportunidad de aportar este granito de arena a esta noble causa. Segundo, agradecerle a todos los Guías y Scout de Costa Rica por este gran trabajo que hicieron durante el día de hoy. Y especialmente a todo el pueblo de Costa Rica por darnos un año más la confianza de traerles los donativos que ellos aportaron y darlos a esta gran causa que es por la niñez de Costa Rica. Don Carlos, estamos sobrepasando en algunos minutos la medianoche y vamos a vivir un momento maravilloso. Vamos a darle vuelta a ese cheque para que ustedes... Algo grande va a pasar. Costa Rica. Está tapado. La teletón se tiñe de azul en este momento. Gracias a los Guías y Scouts de Costa Rica, 10 grados en la escala de Richter. Prepárense, el monto es de... Juntos todo es posible, juntos todo es posible, juntos todo es posible, porque expiré en mi mano hacia la tuya. Ciento cincuenta y seis millones, quinientos cinco mil seiscientos cuarenta y seis. Y yo seré tu padre en la ternura, juntos todo es posible, y yo seré tu padre en la ternura. Juntos todo es posible, y hay que agradecerle el trabajo de hormiga que hacen los Guías y Scouts. Pero hay que agradecerle a cada ciudadano, a cada habitante de este país, que a través de los Guías y Scouts, nos hicieron llegar ese donativo. Así que, gracias. Mauricio, baby. Que lo diga, que lo diga el gimnasio. Se cayó el galáculo de Portia. La emoción es grande. Increíble ese cheque. Re gordototototote. Gracias, gracias. Muchachos, antes de pasar a pedir los números totales, vamos a pedirle a la gente del Club Activo 2030. Club Activo 2030 que se sume, para que ustedes conozcan los rostros de todas las personas que durante todo un año, para culminar en una noche como esta, han trabajado arduamente, y se merecen acompañarnos en este momento para celebrar la cifra alcanzada por la Teletón 2011. Gracias a todo un país. Y es muy significativo, Mauren, también, porque hemos tenido un año difícil, hemos pasado semanas complicadas, que nos asustaban un poco en el panorama. Este triunfo es de todos ustedes, Costa Rica. El país entero, a una sola voz, donde sea que se encuentre, que lo escuche el vecino pidiendo, ¡Pizarra! ¡Pizarra! ¡Vamos fuerte! ¡Queremos ver esos números! Aparecen. ¡Ven esa! Nuestra protagonista de la noche. ¡Costa Rica! ¡Juntos todos! ¡Ahí está! Solo hay una palabra, gracias.